¡Luchas gracias! Que el público de la Arena Nesa es un público con ese odor, es un público exigente, pero además es un público muy cálido, que se entrega, te aplaude, te grita, se emociona, la verdad yo estoy muy contento de regresar siempre a la Arena Nesa con todo este público tan bonito y bueno hoy que se entregó la del público me entreje junto con ellos, lo dejé todo en el ring y este fue el resultado, esta victoria se la dedico a mis amigos de La Tijera y a todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias. Lo acabas de decir, no solamente es la respuesta del público sino llevarse la victoria, gente de peso como lo es Terremoto, un hombre experimentado como lo es el hijo del bandido y que decir de Black Shadow II, contento por todo lo que se mezcla arriba del ring. Muy muy contento, la verdad es que quiero expresar lo feliz que estoy porque la lucha de hoy no fue fácil, fue muy difícil enfrentarme a un terremoto que además de su dimensión es una persona muy ágil, con mucha fuerza y con mucha agilidad mental. Me enfrenté también al hijo del bandido que es una persona con mucha experiencia y también a Black Shadow que también es una persona con mucha experiencia, fue algo difícil por eso me voy muy contento el haber podido llevarme esta victoria. Poco a poco haciéndose de un hombre, poco a poco entrando en el gusto del público, de esos pequeñines y también dejando el alto la escuela del Pentacero Miedo. Claro que sí, ya sabes, como dicen por ahí no, un paso a la vez y así lo estamos haciendo, un paso a la vez, una victoria a la vez y siempre, siempre contento demostrando todo el camino que llevo recorrido porque al final de cuentas toda mi trayectoria es nada más para todos ustedes que nos están viendo. Como siempre hermano, muchísimas gracias y que continúen los éxitos. Muchas gracias también para ustedes, amigos de La Tijera, sigan dando like, compartan para que ustedes sigan disfrutando de este bonito deporte. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!